Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Sigo sin la GoPro y se me está haciendo largo y justo el jueves pasado fui a hacer una ruta por el Maimó. Bueno, mejor dicho, fui a hacer el tour del Maimó porque subí a la Chao, a las antenas, a Catí y luego para finalizar al Balcón de Alicante. 50 kilómetros, casi 2000 metros de desnivel, muchas subidas bastante duras y sobre todo muchísimas sendas súper, súper divertidas. Hay que entrenar duro porque en poco menos de un mes estoy en la Juguete Bike Extreme, una carrera bastante exigente por el recorrido y por la distancia, así que no hay que descuidar el entrenamiento y hay que ir entrenando duro. Y el otro día en el Maimó era digno de grabar, aunque como la GoPro está averiada o está en proceso de reparación, pues nada, es síntoma de que volveremos a entrenar y a mostraros el recorrido que hay por ahí. Y hoy me voy a visitar las instalaciones de FasterWear, vamos que estoy llegando tarde. Bueno chicos, os presento a Pablo, director de marketing de aquí de Faster, nada, muchas gracias por abrirnos vuestro corazón para enseñaros la maquinaria que tenéis dentro, cómo funcionáis en la parte interna de la empresa y os agradecer porque muchas veces vemos la imagen exterior, lo bonito que son, pero luego la parte interna cambia. Y la verdad que aparte de ser tranquilizante, súper curioso todo el proceso que hacéis. A nosotros nos gusta mucho enseñar cómo lo hacemos, que se vea que somos de Alicante, que desde San Vicente de Raspberry fabricamos, hacemos todas las partes de ese proceso, desde que un cliente viene con la ayuda, o sea, con su idea o con algunos pequeños ideas o bocetos, y nosotros ya le damos todo el diseño, imprimimos las prendas, cortamos las telas y los tejidos y todo se hace realidad en paquete y el cliente lo recibe en un paquete y está súper feliz, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Claro, la verdad que ha estado guay porque venir aquí y ver cómo se crea todo desde cero, yo por ejemplo vine con la idea, quería respetar el color azul que llevaba utilizando estos últimos equipajes, le hemos dado un toque un poco más innovador, con el rojo camo, los triángulos y tal, y la verdad que las primeras imágenes de lo que he visto dentro tienen una pintaza de superna. Y justo lo que te decía, como ya te he dicho hace un ratito, en Faster siempre queremos innovar y estamos en esa búsqueda de mejoras, de aplicar la nueva tecnología a los productos, vinimos con la idea de fabricarte la equipación Supreme, que es la gama alta que tenemos ahora y dentro de dos semanas sacamos una equipación nueva, se llama modelo Wing, lo tengo aquí, y el modelo Wing, el cambio principal que tiene con el anterior son las mangas termosoldadas, que permiten un mejor ajuste en el brazo y luego, bueno, recalcar la transpirabilidad. Sí, que eso se agradece aquí en verano porque hace calor y esa transpirable es como un puntazo. Y para acabar también tiene la doble sujeción en la cintura, lo que hace que el maillot sea mucho más cómodo, que no se mueva cuando estás pedagógico. Y sobre todo estético también, porque vas con la bicicleta así, que se empiece a mover de la cintura es un poquillo incómodo, y luego te miras a las fotos y vas como medio retancado, y eso, a ver, somos amateur, pero cuidamos también la este. O sea, ahora me cuidamos también la este. Pues nada chicos, si os ha gustado lo que hacen aquí en Faster, en la web podéis encontrar la equipación Yepa Bro, os he gestionado un código de descuento con johan.faster, podéis adquirir la equipación Yepa Bro con un 15% de descuento, pero no solo eso, también tenéis más cosas en la web. Sí, si entráis en la web está este apartado que pone TeamStore, y en TeamStore tenemos ediciones limitadas como la que vamos a hacer contigo, tenemos con Nico Terol, con Héctor Valvera, tenemos de Ventos, tenemos de la Hilo Gravel, del Gigante de Piedra, y también tenemos algunas solidarias con el reto Dravet, con el reto al cáncer, que parte de sus beneficios van destinados a esta fundación. Y bueno, nada, darle un vistazo a la web. Si os gusta la mía la podéis adquirir, pero si no, pues también tienen otras cosas que están tan chulas, tan chulas, la verdad. Bueno Pablo, gracias por enseñarnos lo que hacéis aquí en Faster, por abrirnos las puertas. Y nada chicos, ya sabéis que en el código johan.faster vais a poder adquirir la equipación Yepa Bro con un 15% de descuento, también podéis echar un vistazo al resto de cosas que tienen en la web. Espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el próximo. A ver... ¡Suscríbete al canal!